Sí, la verdad que en el año 2005 un editor argentino vendió la tarea de hacer una antología colombo-argentina, donde íbamos a incluir a 20 poderes colombianos y 20 argentinos, pasivos de 1976, inicio de la dictadura militar argentina, a 1985. Los hechos del Palacio de Justicia, uno de los eventos más difíciles de Colombia y lo que yo considero es como un inicio, donde creíamos que el país se iba, pero el horror continuó con más feroz y más que lo de hoy, después de 1985. Me sorprendió, de esos 20 poemas colombianos, encontrar tan solo unos, quizás unos 18 o 12 poemas que hablaban sobre la violencia en Colombia. Eso me obligó a mí a hacer un prólogo, lo que vivía en digital en ese momento, y me sorprendió eso, que mi generación, que ha sido nieta o bisnieta de la guerra, no escribiese con el bien un poco más indicado en este tema. Sí ocurría completamente diferente en la narrativa, porque creo que la novela y el cuento nuestro se fue al otro extremo. Hubo justamente un compañero de la Universidad Javellana, su tesis de estudio en la universidad fue así, las novelas que hablaban de violencia, y él llegó a datar más de 800 novelas, pero cuando hice el recorrido de la poesía, figuraban estos poemas, estos poemas que citaste hoy en día, como Chavilar, hay un poema de los desplazados, hermosísimo, doloroso, de Héctor Rojas, el azul. Y también empecé a pensar o analizar los poemanos que han trabajado el tema de la violencia. Canto de las moscas de María Mercedes Carranza, Conversaciones oscuras de Ignacio Benoides, pero también la obra de María Yolanda Sánchez, La buena fe, capaz que la violencia es lo que más alimenta la poesía de ella, también Jaime Franco, de Medellín, también tiene unos poemas bellísimos que pueden dar fe de este dolor. Y del resto, unos poemas por aquí y por allá, no creo que exista un poeta en Colombia que no va a dedicar un poema a este horror, pero fue esa investigación la que me dijo, puede ser, meter las manos completas en 49 cartas. Sin embargo, lo que más palmitaba en mí, aparte de esta parte teórica, yo a los 11 o 12 años, frente al televisor, viendo el horror de nuestro país, tomé una hoja y un lápiz y empecé a escribir algo. Yo en ese instante no sabía que eso era un poema y que eso eran versos. Lo que existió fue un sentimiento de impotencia y de compasión frente a lo que ocurría allá. Creo que este libro para mí da fe de ese comienzo. Me gustaría decir que comencé a escribir poesía por amor a la patria, a otras circunstancias, pero ha convivido en toda mi vida este relato de la violencia. Además, por la historia familiar que tengo. Padre líder sindicalista, perseguido del gobierno global, un desencantado, el horror que ocurre. Y bueno, desde las maldices familiares también tuve una parte violenta, que es la pérdida o la ausencia materna. Creo que con estas cartas, el trato también es de abrazar a las mujeres y abrazar quizás una parte femenina que fue la que me faltó. Gracias.